¡Hola! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Alguna vez habéis pensado cómo se vive el Día de Muertos en México? ¿Será igual que la película de Coco? ¿Me gustará? ¿Me decepcionará? ¿Cómo es la comida? Todo eso lo vamos a descubrir en el vídeo de hoy. La verdad es que estaba muy contenta de poder pasar Día de Muertos aquí en México en la primera vez. Y como que siempre lo vemos mucho en la tele, y quería saber cómo se sentían las propias carnes, cómo lo viven los mexicanos. Así que en este vídeo vamos a probar cosas relacionadas con el Día de Muertos y también os voy a enseñar qué hice yo ese día. Para empezar, desayuné pan de muertos. Y me dirás, Esther, ¿eso qué es? ¿Está hecho de muertos? ¿Es para los muertos? ¿Por qué se llama así? Vamos a descubrirlo. Hoy voy a probar el pan de muertos, que me muero de la ilusión, porque ya hace un montón de años se lo vi a Yuya, que era muy fan, y como que siempre he tenido la curiosidad de probarlo. Entonces iba a una pastelería a comprarlo, había de varios sabores. He cogido uno de chispas de chocolate, uno tradicional de sidra, bueno, sidra, con C, no sé por qué, y otro de crema de nuez, así que vamos a probarlo. Voy a empezar por el tradicional, que no tiene ningún tipo de relleno. Sabe exactamente igual que el roscón de relleno. Increíble, es que sabe a roscón de relleno, está buenísimo. Ahora voy a probar la opción con chispitas de chocolate. Y ahora la opción que está rellena de crema de nuez, o sea, nata de nuez, que es curioso porque esto sí que parece todavía más a roscón de relleno, porque fijaros, bizcocho, bizcocho y el relleno en medio, ¿no? Y el azucita por arriba. Especial bueno. Buenísimo, 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 literal, para los españoles que queráis haceros como una idea, sabe a roscón de relleno, diría que el 90% o 99%, son sabores súper, súper parecidos. Así que ha sido como volver a la Navidad. Y no sé, está bueno, la verdad, es curioso que exista un pan de muertos. Para celebrar el Día de Muertos, me fui al estado donde es más conocido, que se llama Michoacán. 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 Así que me cogí un tour que duraba, madre mía, un montón de horas y visité un montón de ciudades, de cementerio, una isla. De hecho, en ese sitio fue donde se inspiraron para la película de Coco. Estamos en un pueblito mágico que se llama Xin Sun San. Parece un trabalenguas y es súper, súper bonito. Mirad qué bolsito me he comprado. Es súper bonito. Hemos llegado al Panteón, que aquí básicamente es como si fuera el cementerio, donde están todos los altares preparados del Día de Muertos. Y es impresionante, la verdad. Es que es como la película de Coco, incluso mejor vivirlo en persona, porque todas las tumbas tienen tanta decoración, cada una tan diferente, que te pones a ver los detalles de cómo han hecho las flores, las velas. Y bueno, mirad, súper bonito. Estamos en Páscuaro, es súper bonito. Me recuerda un montón a una plaza de Perú. Y están pintando todo el mundo de calaveras y hay un montón de artesanías. Ya estamos en los embarcaderos. Ahora vamos a ir a Janisio, que es la isla súper típica, que está llena de lucecitas. Y entonces, bueno, eso está lleno de tours, de autobuses. No os podéis imaginar, está petadísimo de gente. Y ahora vamos a coger la lancha que nos lleva a la isla. Ya hemos llegado a la isla, vamos a buscar el Panteón. Estoy dentro de la tapa que hemos visto, que estaba en lo alto de la isla. Y por dentro es una escalera que te llega al mirador. Y está todo lleno de pinturas, de murales. La verdad es que están bastante bonitos. Y la entrada son 10 pesos, que son como 50 pesos. Vamos a cenar en un restaurante. Mirad, esta quesadilla por un euro y medio, baratísima. Y bebida de pomelo. Y aquí mi novio, enchilada. Y ahí se ven todas las vistas de la isla. Y aquí arriba tenemos la estatua. Bueno, pues ya me voy de la isla. Son las 11 y media. Y ya están cerrando algunos puestos, algunos restaurantes. La verdad es que me ha recordado un momento que en el pueblo de Agua Caliente de Machu Picchu. Me encanta, o sea, es súper bonito. Y pues nada, aquí se acaba el tour. Qué triste. Para comer he venido a Pizza Hut, que ha sacado una promoción especial Halloween. Día de Muertos, que la veis ahí. Es una pizza con el borde negro. Y no sé exactamente qué ingredientes tiene, pero vamos a pedirlo. Mirad, se llama Catrina, una pizza de otro mundo. Vemos que la base es negra, que tiene queso en los bordes. Y que tiene un montón de ingredientes por 179, que son como 8 euros. Así que bueno, vamos. Ya tenemos la pizza negra. La verdad es que es la primera vez en mi vida que yo veo una pizza negra. Yo creo, la verdad. Y bueno, ha costado 8 euros. Trae salsa, ketchup, picante, chile. Pero sabéis que yo soy fan de probarla así sola. Voy a probar la de pepperoni, que es mi favorito. Mirad ahí la masa. Es que es negra, negra. Me ha sorprendido. Yo pensaba que no iba a asar tan, 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 tan bien. Está buena. A ver, si queréis saber qué opino de las pizzas de Pizza Hut, ir al vídeo donde compraron pizza. Pero bueno, la verdad es que sí que se nota la diferencia con la masa negra. La masa es un poquito diferente, pero realmente no es que sepa nada. Es como la consistencia. No, no tiene ningún sabor especial que tú digas, wow, sabe a carbón. Vamos a probar la de champiñones. Mmm, qué bueno. Y el borde está lleno de queso por dentro. Bueno, obviamente es una técnica de marketing, sabe igual que una pizza normal. Las cosas como todo. Cuando volví del tour, decidí en mi propia ciudad ir a un concurso de altares. La diferencia es que estos altares no están hechos sobre la tumba del muerto, sino que se hacen pues en mesa y se llaman más bien ofrendas. Pero son súper bonitos. Están los altares más clásicos, que son los típicos con velas naranjas, las flores típicas de aquí, la comida, las fotos de la persona muerta. Pero también hay gente que innova un poco más y hace altares diferentes, como este que estamos viendo aquí, con luces de neón. La verdad es que era impresionante porque las calaveras como que cambiaban de color y era bastante novedoso para mí. También hay ofrendas como esta, que incluyen animales. La verdad es que a mí me encantó, con los dos perros así en esqueleto y con una forma un poco diferente a la tradicional. También se celebraba una especie de ritual donde hay unos magos hechiceros que van como bendiciendo los ofrendos. En el concurso de altares había una mujer que estaba vendiendo tamales, así que compré uno porque esto, a ver, es típico todo el año, pero también se come en estas fechas. Así que como yo nunca he probado uno de México, dije, este es el momento, mirad qué bonito el envoltorio. Es que parece, no sé, de hace un montón de años, me parece como súper vintage. Es hoja de plátano y el tamal que yo compré es de mole, que es una salsa muy típica aquí de México. Así que bueno, lo vamos a abrir, lo vamos a calentar un poquito y vamos a probarlo. A ver, lo voy a intentar abrir. Mirad, qué guay la hoja de plátano. Ahí tenemos. Ah, se ha quedado pegado. ¡Cingada madre! Bueno, mirad, esta masa así blanca y marrón es el tamal. Lo voy a pasar por la sartén para que se caliente y obviamente le quitamos la hoja. Aquí tenemos el tamal calentito, lo barrón que veis, es la salsa de mole y en medio además tiene pollo. Lo de afuera es una masa de maíz, por lo que tengo entendido, la verdad es que no soy muy experta en tamales, pero vamos a probarlo. Es típico de casi todo latinoamericano. El relleno sabe a pollo con mole, que es una salsa de chocolate extraña. Y el maíz es curioso porque es como si fuera la consistencia de una patata cocida, un poquito más dura y con sabor a maíz. La verdad es que es una combinación que está buena, así que me ha gustado. La verdad es que a mí me encanta la visión que tienen los mexicanos sobre la muerte, que no la tratan como un drama, una tristeza absoluta, sino que deja a las familias compartiendo el día de muertos con los difuntos y haciéndole la ofrenda de la comida, decorando las tumbas. Me parece algo súper bonito, súper tierno. Tengo que decir que también hay que hacer turismo respetuoso. Estamos visitando momentos como íntimos y una cosa es grabar y hacer fotos y otra cosa es, como yo he visto a gente, haciéndose selfie con las tumbas. Por favor, ¿cómo te puedes hacer un selfie con una tumba? Y también hay gente que pisaba las tumbas de otra gente. No sé, si vi el día de muertos o vais a algún ritual en otro país, intentad siempre hacer un turismo respetuoso. Y la verdad es que, bueno, me ha encantado la visión que tienen los mexicanos de la muerte. Yo creo que en España tendríamos que adquirir un poco este positivismo y no verlo todo tan, tan, tan negativo. Espero que a les haya encantado el vídeo. Nos vemos el domingo que viene. Ya sabéis, a las siete y media suscribiros al canal y activar las notificaciones para no perderos ningún vídeo y seguirme en Instagram que allí siempre voy recordando las novedades. Así que, bueno, nos vemos ya mismo dentro de unos días. Adiós. Chau. 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 Chau.